¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un gran movimiento artístico-cultural que se desarrolló sobre todo a partir del siglo XIII en Italia y siglo XV en el norte de Europa, el cual se basó desde sus principios en unas nuevas formas de entender el cristianismo o buscar e incluso intentar regresar al pasado de la antigüedad clásica, como una búsqueda de la belleza y entender el presente. Durante su apogeo se usaron técnicas como el esumato, la pintura al óleo, el afresco, los grabados, se crearon obras con ideas filosóficas o matemáticas o con diferentes contrastes de luz y color. También resurgieron tipos de obras como el retrato, tanto real como ideal, el paisaje, las alegorías y las cúpulas, entre otros elementos y creaciones.